Hoy en día, ¿estás preparado para enfrentar los nuevos retos de bacterias, virus y contaminantes que estamos expuestos diariamente? La prioridad hoy en día es tener un sistema inmunológico óptimo para enfrentar estos retos de la vida diaria y no tener que llegar al extremo. Déjame presentarte un producto que a mí y a mi familia nos ha funcionado Para prevenir estos retos de salud, Inmunocal es un suplemento alimenticio que tiene 40 años de investigación científica que proporciona a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para formar glutatión. El glutatión, uno de los beneficios es regular el sistema inmunológico. Inmunocal no se vende en farmacias o tiendas, se adquiere a través de consultores independientes directamente de Inmunotech obteniendo hasta un 57% de descuento en paquetes de inicio enviado hasta las puertas de tu hogar. Además, recibirás un instructivo de uso de Inmunocal. Te acompañaremos y te asesoraremos en cualquier duda que tengas. Hola, soy Agustina García, soy una consultora independiente de Inmunotech. Anota mi número, está apareciendo en la pantalla. Envíame un WhatsApp y te diré toda la información de cómo comprar Inmunocal.